Suspiraban los mismos ojos Y ahora son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rincón Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Pues esa es más visible el mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Flotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Sepárase de la especie Por algo superior No es soberbia Es amor No es soberbia Es amor Poder decir adiós Es que sé Espera un nuevo amanecer Oh Gracias por ver el video